De cuarentena, estamos en casa, pero extrañamos a nuestros nietos. Tenemos dos nietos, Lupe y Nico, y hoy les vamos a contar un cuento. Pero también es para los hijos de amigos, y los sobrinos, y todos los niños que quieran escuchar. Es un cuento de María Elena Walsh, poeta, cantante y dramaturga argentina, muy famosa, y entre estas cosas tan famosas que hizo, fue Manuelita. Pero hoy les vamos a leer un cuento, La regadera misteriosa. Había una vez, Filipito Tacatún era muy distraído, distraído, boquiabierto y desmemoriado. ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno tiene sus defectos, ¿no? Una vez, la mamá lo mandó a regar las plantas. Felipito, naturalmente, se olvidó de llenar la regadera, y ni siquiera se dio cuenta de que igual salía agua, y que las flores bebían muy contentas. Al rato fue la mamá al jardín, y vio que las plantas estaban medio loquitas. Las flores se reían y bailaban el vals, mientras las hojas aplaudían, y los yuyos dormían la siesta. —¿Con qué has regado estas plantas, Filipito? —Con la regadera, mamá. —Pero esa regadera no tenía agua, si no vino —dijo la señora de Tacatún—, porque estas plantas están todas borrachitas. Efectivamente, estaban borrachitas. Filipito trajo la regadera para que su mamá la inspeccionara, y... —¡Oh, sorpresa! Esta vez la regadera no estaba llena de vino, sino de leche. La mamá se apresuró a preparar una enorme mamadera para el hermano de Filipito. Cuando terminó, dijo, —Felipito, alcánzame otra regadera de leche. Y cuando su hijo se la alcanzó, resulta que estaba llena de jugo de naranja con azucita. Naturalmente, Filipito se la tomó, ¡oh, todo! Sin respirar. Y así siguieron las cosas. No había duda de que la regadera era mágica, misteriosa y chiriplastraústica. ¡Ay, qué palabra tan difícil! Un día se llenaba de leche, otro día se llenaba de tinta china, otro día se llenaba de caldo de gallina, y los domingos se llenaba de cerveza. Así, porque sí. Pero jamás, jamás, requete jamás, volvió a llenarse de agua. —¡Qué lindo, ¿no? —¿Pero y las plantas? —preguntarán ustedes. —Hubo que regarlas. —Hubo que regarlas en adelante con la manguera. Y de esa manera se acaba el cuento de la regadera. Amigos de Partido de la Costa, bueno, soy María Elcano, anteriormente ya los saludo a Abel, y contarles que esta es nuestra manera de sumarnos a esta campaña de quedarnos en casa. Es nuestra responsabilidad para cuidarnos nosotros, pero cuidarlos sobre todo los que queremos, que son nuestros familiares y nuestros vecinos. Y de qué manera lo pasamos, por ejemplo, haciendo este video, contándoles un cuento a nuestros nietos. Hacemos videos de recetas de cocina, de plantas en el jardín. Esa es nuestra manera de estar cerca de ellos.